Mi nuevo libro, Un vecino anormal en la casa del terror, va a estar disponible en Argentina, Chile y Uruguay a partir del 1 de diciembre. ¿Te atreves a entrar conmigo? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal les deis? Estamos en un nuevo video y gente, hay un juego que lo está petando en Roblox con más de 100.000 jugadores. Como estáis viendo, y es un juego, chicos, literalmente de hacer pulsos. Y nuestro objetivo va a ser ser el número 1 del servidor. Así que, antes que nada, no olvidéis reventar el botón de likes, suscribiros y ahora sí, vamos al juego. Ok, quiero ver por qué es tan popular este juego y por lo que veo, chicos, creo que literalmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer pesas e ir agarrando fuerza. Y chicos, hay un montón de cosas. Onda, hay un jugador que es principiante, si yo ahora me voy a pelear con este, voy a perder, ¿verdad? Onda, si yo pelear ahora con este, ¿qué tengo que hacer? Empiezo a tocar. Ok, no chicos, me va a... Me gano, me gano, me gano, chicos. Onda, tengo que entrenar para ser el mejor. Esto literalmente parece que, yo que sé, soy Goku aquí. Ok, si yo hago esto, no puedo porque necesito 3 de fuerza. Me tengo que equipar con las de 1 kilo. Chicos, yo voy a ser sincero, voy a gastar un montón de Robux. Porque esto de esperar y hacer un montón de clics no es lo mío. Así que voy directamente, chicos, a gastar Robux. Aunque, primero de todo, como estáis viendo, puedo girar esta ruleta y quiero ver qué es lo que me va a tocar aquí. Nuestro objetivo es ser el mejor del server. Chicos, casi soy el 2000% bestia. Que literalmente, no sé para qué sirve, pero casi lo logro. Chicos, me acaban de dar una poción. Vamos a ver qué puedo hacer con los Robux. O sea, que hay una tienda, puedo comprar una mascota, puedo comprar un montón. Ok, puedo, chicos, tengo hasta un montón de pases. Así que lo que voy a hacer, literalmente, chicos, va a ser gastar Robux. Voy a gastarme los máximos posibles para ser el mejor, chicos. Y quiero que todo el mundo deje su like porque voy a comprar todos. No os mentía, excepto el de por 8 huevos, que la verdad es que no me interesaba. He comprado todos los demás, literalmente todos, chicos. De hecho, voy a comprar ahora mismo, gente, lo voy a hacer, me da igual, 3 huevos de magma para empezar, literalmente, a tope. Onda, quiero empezar a tope. Chicos, me ha tocado un legendario, un raro. Ok, realmente no sé para qué sirven ahora las mascotas, pero me las voy a equipar todas, chicos. Onda, me voy a equipar las mascotas ahora mismo y creo que, chicos, chicos, mirad cómo me sube la fuerza. ¡500 de fuerza! ¡600 de fuerza! ¡800! ¡1K de fuerza! Ok, con esto creo que voy a poder comprar literalmente todo, chicos. Me puedo equipar las de 4 kilos. Onda, puedo equiparme todas. No sé cómo hacer para que me desaparezcan lo que viene siendo estos murciélagos de la pantalla. Pero, chicos, mirad todo esto. Onda, ya tengo 30K de fuerza. Tengo como 100.000 de fuerza. Así que supongo que literalmente... Chicos, mirad esto. El jefe final es 916.000. Pero creo que puedo derrotar a este jefe. Vamos a ver si lo puedo derrotar bien. Ok, se supone que tengo que tocar aquí. Bueno, está complicado, ¿eh? Está complicado, pero acabo de derrotar al jefe de la mafia. Acabo de derrotar al jefe de la mafia. Y tengo que ver qué puedo comprar con cada una de las siguientes cosas. Esto requiere que... Chicos, paren. Paren porque acabo de derrotar al jefe de la mafia. Y acabo de hacer un revir. Onda, literalmente acabo de hacer un revir. Así que creo, chicos, creo que sí. Gente, tengo que ponerme ahora una pesa. Y empezar a hacer mucha más fuerza. Pero, pero, mirad, mirad lo que subo. Gente, literalmente es una maldita locura. De hecho, si le doy otra vez al jefe de la mafia. Gente, creo que vamos a intentar derrotar al campeón de campeones ahora. Chicos, ya entendí. Cada vez que derroto a alguien, muchas veces puedo hacer un renacimiento. Y puedo ser como el mejor de todos. Fijaos en esto. Tengo 1,3 millones de fuerza. Así que si yo peleo contra el mejor de todos estos. Debería poder ganar super... Chicos, acabo literalmente de renacer de nuevo. Porque, literal, lo estoy derrotando de la forma más fácil posible. De hecho, fijaos en esto. Tengo un montón de fuerza. Este cada vez creo que... Bueno, no sé si va teniendo más fuerza o no, chicos. Pero por aquí creo que... Batalla de jugadores. Quiero que alguien juegue contra mí. Quiero que alguien juegue contra mí. No sé si alguien se va a unir a mí. Creo que... Chicos, este tiene 6 billones de fuerza. Onda, creo que mejor contra este. No voy a luchar porque tiene 6 billones de fuerza. Así que lo que toca ahora mismo es hacerse más fuerte. Chicos, también puedo literalmente saltar el renacimiento con los Robux. Así que voy a gastar unos cuantos Robux. Y ahora creo que, literalmente, soy lo más pro. Gente, para literal tener que... Chicos, son 100.000. Onda, 100.000 ganancias. Onda, 100.000 veces que tengo que ganar una copa para poder pasar de nivel. Creo que me estoy pasando con el tema de los Robux. Onda, creo que literalmente... Chicos, se me ha quedado... Literalmente, chicos, hasta pillado. Onda, no sé qué nivel de renacimiento soy ya. Pero yo ya creo que esto es extremo. Onda, si yo agarro ahora mismo una pesa, chicos. Gano 40.000 de fuerza prácticamente cada instante. Onda, es una maldita locura. Tengo solo 383 copas y necesito 15.000 para escapar de la escuela. Así que lo que voy a hacer ahora, gente, para poder pasarme prácticamente el juego es empezar a luchar contra el jefe hasta ganar 15.000 copas. Y ahora sí, tengo 16.000 copas y he derrotado al campeón. Así que creo que puedo escapar de la escuela e ir al siguiente nivel, chicos. Mirad esto, 1,28 millones. Un ciber asesino. Qué locura, gente. Mirad esto cómo están entrenando. Esto ya es otro nivel. Así que lo que tengo que hacer es prepararme para poder competir aún mejor. Chicos, quiero que veáis esto. Soy el mejor del servidor, pero no voy a parar ahí, ¿vale, chicos? Onda, tengo ahora mismo como un montón de fuerza. Soy literalmente el mejor de todo el servidor, pero mi objetivo no es ese, chicos. Mi objetivo ahora mismo es llegar a los 20 millones de copas y derrotar a este campeón. Que tiene literalmente 147 billones de fuerza. Onda, creo que es literalmente el jefe final más final de la historia. Así que mi objetivo, gente, va a ser ese. Va a ser derrotarle. Tengo como un montón de fuerza ahora mismo. Tengo un billón. Pero, ¿qué pasa? He cometido un error muy grande. Y es que he comprado el auto-renacimiento. Y cada vez que gano me se reinicia. Se me reinicia realmente, va. Se me reinicia esto. Así que, literalmente, voy a tener que estar mucho tiempo jugando. Capaz 5, 6 horas, no lo sé. O tal vez 4. Para poder conseguir todo. Tengo que deciros una cosa también. Y es que he querido comprar algún tipo de poción de doble ganancia. Y literalmente ya me he quedado sin Robux. Onda, literalmente no tengo Robux. Así que ahora mismo voy a seguir luchando contra este. Porque todavía este como que es demasiado fuerte. Este es como que todavía es el que, contra el quien tengo que luchar. Pero también tengo que deciros una cosa. Le doy a auto-luchar, chicos. Y mirad esto. Mirad la paliza que le meto ahora. Onda, no estoy tocando nada. Porque no estoy tocando absolutamente nada. Pero igualmente le meto una paliza bastante grande. Porque le estoy metiendo una paliza muy grande. Pero tengo que ganar como 4 millones de copas ahora mismo. Una locura. Y luego se me reiniciará automático. Y tendré que seguir ganando copas. Ok, chicos. En este proceso de mejorar he pensado en comprarme este huevo. Que la verdad tiene pinta de que puede ser muy pro. Y vamos a ver. Me ha tocado un Leviathan legendario. Vamos a ver si esto realmente es muy bueno o muy malo. Creo que literalmente, chicos, voy a equipar los mejores. Es muy bueno. De hecho, me da más potenciación. Tengo un billón de fuerza. Bueno, soy el mejor del servidor. Pero todavía no me da como para poder derrotar a todos estos. En serio. Literalmente es hiper complicado poder derrotar a todos los bosses estos. Pero, gente, yo lo voy a conseguir. De hecho, voy a intentar. A ver si puedo. No, chicos. Tiene 1,7. Tengo 1,7. No, chicos. Literalmente no puedo. Literal que me pega... Me pega una paliza, chicos. Onda, este robot me pega a una paliza. Así que tengo que ir con este. Al cual yo a este sí que le pego una paliza. Pero es bastante más complicado. Porque necesito como un montón de wins para poder hacer esto. Y, gente, me va a llevar mucho, pero que mucho tiempo. Así que dejad vuestro like. Vosotros ahora veis que la cámara está un poco más alejada. Que parezco como más matado, por así decirlo. Y es que, gente, he estado haciendo un montón de cosas. Me ido a entrenar. He hecho un montón de cosas. Y he dejado esto en modo, por así decirlo, automático. Y tengo que deciros una cosa. Ahora mismo tengo 54 millones de copas. Y lo que podría hacer directamente no es solo irme aquí, ¿vale, chicos? Sino irme al otro lado prácticamente. ¡Pero no puedo aún! ¿Por qué? Porque tengo que derrotar a este cyborg. Y para derrotarlo, mejor dicho, tengo que tener una fuerza de 44 billones. Como veis, literalmente me mete una paliza ahora mismo. Así que lo que tengo que hacer son varias cosas. Lo primero es ir a la tienda y gastarme 2177 malditos robux buscando las mejores mascotas. Vamos a ver lo que me toca. Me toca... Bueno, chicos, por ahora creo que no me ha tocado nada bueno, chicos. Onda, me sigue sin tocar nada bueno. Creo que, chicos, y no sé por qué, esto, fijaos, que nunca me deja sacar las mascotas del medio. Pero vamos a ver qué es lo que tengo. Voy a equipar lo mejor y voy a comprarme más espacio para mascota. Es decir, ahora mismo tengo 9 de espacio y me voy a comprar lo máximo posible, ¿vale? Que van a ser como 13 de espacio para mis mascotas. ¿Por qué? Porque así literalmente voy a ir mucho más rápido. De hecho, ahora mismo tengo 13 mascotas. Fijaos en todo esto. Y si yo ahora le doy a, por así decirlo, entrenar, ¿vale? Entreno mucho más rápido. Que es lo que me interesa para poder competir contra el tío más poderoso del planeta. Que es este maldito cibor, ¿vale? Chicos, para vencer a este maldito cibor necesito como 44 billones de fuerza. Ahora mismo tengo 20 billones de fuerza. Así que todavía me queda un buen rato para poder derrotar al máximo oponente. De hecho, creo que sí, que no puedo hacer más cosas, onda. Porque literalmente tengo como todas las pociones he hecho. Tengo prácticamente todo, onda. No puedo hacer nada que no haya ya hecho, onda. Literalmente, gente, onda. He hecho todo lo que podría hacer, onda. Tengo todo lo máximo equipado. Y ahora lo único que tengo que hacer es, literalmente, esperar. Intentar hacerme mucho, pero que mucho más fuerte. E intentar derrotar a este. De hecho, tengo como 20 millones de copas. Eso no sería ningún problema. Pero tengo que derrotar al campeón. Que es este super cibor. Que es el jefe final. A este ya le hemos derrotado. La verdad es que... Bastante fácil, onda. O relativamente bastante fácil. Pero, chicos, todavía queda el jefe final. Así que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Podría... De hecho, soy el mejor del servidor. Soy un pro. Digo, voy a abrir unos cuantos huevos a ver qué es lo que pasa. Se supone que puedo comprar suerte. Pero realmente no sé si eso me va a funcionar mucho. Bueno, voy a comprar suerte. Y no se lo voy a comprar suerte. En la tienda tengo poción. Tengo diversas pociones. Las voy a utilizar todas. Por si acaso y voy a abrir tres huevos. Vamos a ver qué es lo que sale. Un épico. Y, bueno, creo que la verdad es que voy a abrir unos cuantos huevos más. A ver si me sale alguno dorado. Realmente creo que no me está saliendo nada decente. Onda, tengo bastantes oportunidades. Pero creo que, literalmente, chicos, no me ha salido, creo que, nada que pueda utilizar. Vamos a ver, porque fijaos que tengo un montón de mascotas. Y si equipo el mejor. Bueno, realmente sí. Onda, realmente sí puedo utilizar algunos. Y creo que puedo evolucionar alguno. Onda, creo que podría evolucionar este. No sé para qué sirve esto de la evolución. No sé si me voy a arrepentir. Ok, acabo de evolucionar uno. No sé si me voy a arrepentir de esto o si lo he hecho bien. Porque realmente no sé qué tan bien acabo de hacerlo. Pero tengo ya como 50 billones de fuerza. Yo creo que voy a intentar competir. Onda, voy a intentar competir contra el jefe final. Necesito 44 billones. Pero creo que voy a... Creo que me meto una paliza, chicos. Fijaos en eso. Onda, literalmente. Voy a intentar que nos... Voy a intentar darle yo click a ver si lo consigo. No, chicos, es imposible. Onda, literalmente. Casi. No, no, no. Me meto una paliza, chicos. Me meto una paliza. Así que tengo que seguir entrenando. Gente, yo ya no puedo más. Tengo como 71 billones de fuerza. Y tengo que deciros que para mí creo que debería ser más que suficiente para poder derrotar a este boss final. Hemos pasado por prácticamente todos. El intercambiador de chatarra que literalmente es un tío. Con mirada un poquito sospechosa hemos pasado por el policía cibernético que literalmente es Robocop. Luego hemos pasado por este robot que parece una... A mí me recuerda a Thanos en versión robot. Y luego hemos pasado por este doctor loco que también lo hemos derrotado. Y por último nos falta este. Nos pone que la energía que tenemos que tener más o menos son 147 billones. Que es literalmente una maldita locura. Para que os entendáis, chicos. Yo literalmente le saco un montón. No sé si tengo como más que estos. Realmente no. Porque hay gente que tiene por aquí 220 billones. Onda. Y yo tengo ahora mismo 73 billones. Pero estoy casi casi dentro de este top. Onda. A ver. Todavía me falta. Porque todavía me falta para entrar en este top. Pero chicos estoy bastante cerca. Ahora voy a intentar derrotar a este jefe final. Y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Vale, chicos? Voy a dejar de entrenar automáticamente. Y voy a poner a que luche. Vamos a ver si se puede derrotar, chicos. ¡Chicos, no lo derrota! ¡No lo derrota! Gente, paren, 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 paren. Porque me acabo de meter una paliza. Me acabo... Voy a ver si lo puedo. ¡Lo voy a derrotar! ¡Lo derroto! ¡Lo derroto! ¡Lo derroto! ¡Chicos! ¡Acabo! No, 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 no. Otra vez no quiero luchar. Lo acabo de derrotar. Lo acabo de derrotar. Lo que significa ahora mismo que... Se supone que puedo pasar aquí, ¿no? ¿Cómo que yo necesito 20 millones? Pero si he derrotado al campeón. Chicos, tengo 20 millones. Onda, tengo 20 millones y he derrotado al campeón. Y no me deja. Onda, de hecho he renacido tantas veces que yo ya no sé si es... Chicos, pero he derrotado al campeón. He derrotado... Este es el campeón, ¿no? Onda, acabo de derrotar al... He bugeado el juego. Porque literalmente tengo 20 millones. Yo necesito 20 millones de copas. Yo tengo 60. Y derrotar al campeón. Y hemos visto que he derrotado al campeón. Así que, chicos, realmente me lo he pasado. Onda, no me lo está tomando. No sé por qué, chicos. Onda, no entiendo ahora por qué no me está tomando esto. Voy a derrotar a este. Que al menos es fácil. Voy a derrotar a este. Que al menos es fácil. Mirad esto. Onda, realmente no tengo que hacer nada contra este. Contra este tampoco tengo que hacer nada, ¿verdad? Onda, estoy derrotando a todos de nuevo. A ver si me dejan pasar en algún punto. Porque, de verdad, onda, yo he derrotado a todos. Onda, he derrotado absolutamente todos. Y no me lo estaría tomando. No entiendo por qué no me lo está tomando si me he cargado a todos. Onda, fijaos en esto. A cada uno que se presenta lo derrota de una forma totalmente fácil. También he derrotado al campeón. ¡Y me ha dejado, chicos! ¡Ahora sí me ha dejado! Gente, no me digáis. Estoy... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos, próximamente. Onda, he terminado prácticamente el juego. Pero hay gente que está aquí muy loca. Hay un coco, un pirata, un Aquaman raro y un Kraken. Chicos, creo este literalmente es el final de todo. Onda, estoy literalmente, chicos, voy a entrenar aquí en la recta final. Y fijaos cómo sube. Onda, fijaos cómo sube mi fuerza. Bueno, chicos, soy creo que la persona, no sé si más fuerte, bueno, más fuerte del servidor seguro. Pero os digo ahora sí que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el vídeo y queréis más videos de este estilo, chicos, queréis que sea el número uno mundial. Que no debo de estar muy lejos, onda. Tengo ahora mismo 100, tengo 100 billones de fuerza. Quiero ver si estoy dentro, voy a entrenar un poco, voy a entrenar otra cosa, chicos. Voy a entrenar de mientras. Manos, pero tengo 100 billones de fuerza. Onda, ¿qué es esto? Ah, estos son de PVP ganados, porque estos son de PVP. Pero quiero ver si entro dentro del top de fuerza. Que yo creo que debería entrar dentro del top de fuerza. De hecho, de hecho estoy seguro, chicos, que entro dentro del top de fuerza. Pero os digo ahora sí que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el vídeo, chicos, no olvidéis reventar el botón de likes. Suscribiros al canal. Y ahora os digo que nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta pronto.